Animales traumatizados, enfermos, mutilados. Arrebatados de sus madres cuando más los necesitaban. Abandonados. Usados como juguetes cuando piensan que al ser bebés son como pequeñas mascotas. Pero estas mascotas cuando empiezan a crecer se las deja abandonadas, atadas a un árbol de una forma inhumana. Olvidados. Sin esperanzas. Ahí entramos nosotros. Nuestra labor, rescatarlos. Este pobre animal han matado a su madre. Y asegurarnos de que esta gente no se salga con la suya. Toda esa gente vea que ahora sí los animales tienen voz y hay una ley que los defiende y que está prohibido. La tenencia irresponsable y además también la tenencia de animales silvestres. El ejemplo de una luchadora, Samira, la encontramos en las calles siendo intensamente maltratada. Llena de heridas, parásitos, a punto de morir. Conseguimos rescatarla. Y después de muchísimos, muchísimos cuidados, recuperó. Y ahora, como podréis ver en los siguientes vídeos, todos estos animales han mejorado. Tienen una nueva vida. Tienen sus hermanos, sus familias. No se lo cree, ¿no? ¡Está suelta ella! Un antes y un después. Impresionante. Sí, sí. Disfrutando. Disfrutando. Como debería ser. Alimentándose. Aprendiendo a vivir por ellos mismos. Sanas y felices. En el monte, donde pertenece. Con hijos adoptivos. Y con muchos, muchos amigos. Estaba condenada a morir. Sufriendo. Agonizando. Y ahora... Ahí está en el monte. Libre. Completamente. Vosotros hacéis esto posible. Vosotros les dais la libertad. Una segunda oportunidad. . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.